Yo fui la primera presidenta de la Academia de Cine. Me he encontrado con que los roles que tenemos las mujeres en las historias que se cuentan generalmente orbitan alrededor de los hombres. A medida que te vas haciendo mayor es más difícil encontrar personajes complejos y ricos. No importa si eres guapa, fea, alta, baja, lo importante cuando cuentas una historia es transmitir verdad. Mi piel cuenta la verdad sin ninguna duda. Yo creo que un maquillaje tiene que ayudarte a sentirte bien con quien eres. A todas las mujeres del mundo les diría, tú lo vales. Porque nosotras lo valemos.